El otro día se puede reprochar muy poco a los jugadores, todos se acercaron mucho a lo que es su mejor versión y eso principalmente viene motivado por un cambio de chip. Ellos entendieron que en estas situaciones necesitamos dar un plus, se necesita en cuanto a actitud, en cuanto a ilusión, en cuanto a juego también y yo creo que quedó reflejado y patente el otro día que este equipo a pesar del resultado y todas las adversidades que estamos teniendo ante una situación que no es para nada sencilla para los jugadores que quieren que este equipo esté vivo y que la situación se va a sacar adelante. Bueno, detalles, pero tenemos que ser conscientes de que esos detalles al final nos están costando partidos, entonces hay que tratar de mejorar también esos pequeños detalles. No podemos dejarlo todo a indicar que son pequeños detalles o que es la mala suerte, no. Sabemos, es verdad, que nos han llegado el otro día, nos llegaron tres veces, nos hicieron dos goles, incluso uno en propia puerta, nos hicimos nosotros mismos. Sabemos, que el día de Tudela también se pone una acción puntual, que la morebieta el otro día te llega dos veces y te hace dos goles, el Osasuna igual, pero hay que saber por qué llegan tres veces o dos veces y hay que corregirlo. Entonces, tenemos que ser autoexigentes y aprender a corregir esos errores. Eso es lo más importante. Como te decía al principio, se vio un equipo comprometido, un equipo solidario en el esfuerzo, un equipo con responsabilidad, individual, grupal y con el propio club. Es lo más importante para sacar esta situación adelante y se vio un equipo unido. Nosotros estamos insistiendo mucho en eso, tanto la directiva, como los jugadores, como el cuerpo técnico. Y se ve un equipo que tanto el que juega como el que no juega está ayudando, está apoyando, está animando al compañero y ese es el camino para sacar estas situaciones adelante. Yo, de verdad, estoy convencido. El otro día, a pesar del resultado, creo que hay más cosas positivas que negativas y nos abren una luz de esperanza para saber que es posible. Bueno, el Bilbao no necesita muchas presentaciones. El líder de la categoría, el equipo que más goles hace de toda la segunda B, un equipo peligrosísimo, un filial un poco atípico, porque la mayoría de sus goles llegan a balón parado. A pesar de eso, domina todos los otros registros del juego, transiciones, progresos por pasillos exteriores, centros laterales. Un equipo muy completo, con jugadores que dentro de nada lo vamos a ver en primera división. Pero nosotros estamos convencidos de que esa mejoría que vimos el otro día la vamos a trasladar a este partido. Y estamos convencidos de que aquí se puede ganar a cualquier rival, a pesar de que suene utópico por los últimos resultados y que bien enfrente tengamos el rival que tenemos, que es el líder, nada más y nada menos. Pero estamos convencidos de que aquí podemos ganar a cualquier equipo y de que vamos a revertir esta situación empezando por el domingo.